Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado. Continuaremos con el desarrollo de la unidad 12, cantidad por unidad. Lección 1, conozcamos la media. Soy la profesora Daphne Karina Reyes y en esta ocasión la clase tiene por nombre, conozcamos la media. El objetivo que pretendemos alcanzar es conocer que la media de las cantidades discontinuas puede ser un número decimal y también conocer que hay que incluir los datos que son cero cuando se calcula la media. Los materiales que necesitaremos son el libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 180 y 181 de la guía del docente y la página 134 y 135 del libro del estudiante. Iniciaremos la clase analizando este problema. La cantidad de niños que visitaron esta semana la enfermería de la Escuela de Juan es la siguiente. El lunes cuatro niños, martes dos niños, miércoles tres niños, jueves un niño y el viernes dos niños. Debemos dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuántos niños visitaron la enfermería por día? Podemos ver que si tenemos esta cantidad de niños que fueron a la enfermería por día, nosotros podemos determinar el total de los niños que fueron, ¿verdad? Lo vamos a realizar de la siguiente manera. Recuerden que para saber cuántos niños fueron por día, debemos realizar el procedimiento de la media, que es sumar todos estos datos, 4 más 2, más 3, más 1, más 2. Y debemos dividirlo entre la cantidad de datos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 datos que tenemos en la tablita. 4 más 2 es igual a 6, 6 más 3 es 9, más 1, 10, más 2, 12. Entonces tenemos que realizar la operación 12 entre 5. Si desarrollamos 12 entre 5, debemos buscar entonces un número que multiplicado por 5 nos dé 12 o lo más cerca. Sabemos que 5 por 2 es 10. Al hacer la resta nos queda 2. Para seguir dividiendo vamos a colocar un cero en el cociente, un punto en el cociente, perdón, para agregar un cero al residuo. Entonces 5 por 4 es igual a 20. Realizamos la resta y obtenemos residuo cero. Por lo tanto 12 entre 5 es igual a 2.4. Hemos encontrado entonces un número decimal y se utiliza un un número decimal o una fracción para representar la media, aun cuando la cantidad del objeto no se presenta con ellos. Como encontramos nosotros el resultado de 12 entre 5 que es 2.4, esa es la media de los niños que visitaron la enfermería por día. Pero aunque la cantidad del objeto, a eso nos referimos con que no podemos decir 2 niños y 0.4 del otro niño, aunque no se represente el objeto, nosotros sí podemos utilizar el número decimal para representar la media de una situación. Vamos a analizar ahora esta situación. La siguiente tabla muestra la misma estadística en la escuela de Naomi. El lunes 4 niños visitaron la enfermería. El martes 3, el miércoles no fue ninguno, el jueves 2 y el viernes 2. Juan y Naomi trataron de calcular la media de la cantidad de niños por día. ¿Quién lo hizo en forma correcta? Entonces vamos a analizar cuáles fueron los procedimientos que realizaron Juan y Naomi para determinar la media de los niños que visitaron la enfermería de la escuela de Naomi. En el caso de Juan, Juan obtiene los datos de la tabla y hace el siguiente procedimiento. 4 más 3 más 2 más 4 entre 4. Al sumar estos valores, Juan obtiene 11. Entonces divide 11 entre 4. Al hacer el procedimiento de la división, Juan obtiene 2.75, que puede expresarse como el número mixto 2 enteros 3 cuartos o como una fracción impropia 11 cuartos. Entonces analicemos cuál fue el procedimiento que realizó Juan para poder encontrar la media de estos datos, es decir, la cantidad que visitaron la enfermería, la cantidad de los niños que fueron a la enfermería por día. Ya que hemos analizado lo que realizó Juan y su respuesta que es 2.75, entonces ahora revisemos lo que hizo Naomi. Naomi, al observar la tabla, realiza el siguiente procedimiento. 4 más 3 más 0 más 2 más 2. El resultado de la suma, al igual que a Juan, le dio 11, pero ella divide 11 entre 5 y el resultado es 2.2, que puede expresarse como un número mixto 2 enteros 1 quinto o como una fracción impropia 11 quintos. Entonces, al analizar qué fue lo que hizo Naomi y qué fue lo que hizo Juan, nosotros podemos encontrar una diferencia entre los procedimientos que ellos realizaron. Y es que Juan dividió entre 4 y Naomi dividió entre 5. Entonces, si se utiliza la media que calculó Juan, se concluye que en la escuela de Naomi había más niños que visitaron la enfermería que en la escuela de Juan. Pero la cantidad total en cada escuela es 12 y 11 respectivamente. Entonces, en realidad, en la escuela de Naomi había menos. Recordemos que al inicio del problema analizamos nosotros los datos concernientes a la escuela de Juan y determinamos que el total de niños que habían visitado la enfermería en la escuela de Juan era 12 y en la escuela de Naomi eran 11. Entonces, ahí podemos observar que el procedimiento adecuado y la respuesta correcta es la forma en la que Naomi calculó la cantidad diaria de niños que visitaron la enfermería de su escuela. Para encontrar la media se usan todos los datos, incluyendo los que corresponden a 0. Si lo recuerdan, cuando Juan hizo el procedimiento, él solamente sumó 4 más 3 más 2 más 2 y dividió entre 4. Pero Naomi hizo la suma de los valores 4 más 3 más 0 más 2 más 2 y dividió entre 5. Entonces, por eso determinamos que la forma de Naomi es la correcta, porque para encontrar la media se usan todos los datos, incluyendo los que corresponden a 0. Vamos a realizar entonces un ejercicio más para que podamos aplicar lo que hemos aprendido. La siguiente tabla muestra la cantidad de bebés que nacieron en la comunidad de Víctor durante medio año. ¿Cuánto es la media de nacimiento por mes? Tenemos que en enero se registraron dos nacimientos, en febrero 5, en marzo 3, abril 4, en mayo no se registró ninguno y en junio 1. Como nosotros queremos calcular la media, entonces el planteamiento operacional para encontrar la media, recordemos que es la suma de todos los datos. 2 más 5 más 3 más 4 más 0 más 1. Y esto tenemos que dividirlo entre el total de datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces, al realizar la suma 2 más 5 es 7, más 3 es 10. 10 más 4 es 14, más 0 sigue siendo 14, más 1 es 15. 15 vamos a dividirlo entre 6. Al realizar esta división, recordemos que andamos buscando un número que multiplicado por 6 sea igual a 15 o lo más cerca posible. Entonces, 6 por 2 es igual a 12. Realizamos ahora una resta, 15 menos 12 y sabemos que 5 menos 2 es 3 y 1 menos 1 es 0. Para seguir dividiendo, vamos a colocar un punto en el cociente que nos permita agregar un 0 al residuo. Ahora, 6 por 5 es igual a 30. Realizamos la resta y 30 menos 30 es igual a 0. Quiere decir que el resultado de la división 15 entre 6 es 2.5. Hemos obtenido como media un número decimal. Por lo tanto, ¿cuánto es la media de nacimiento por mes? Y la respuesta sería 2.5 bebés. De esta manera, hemos finalizado esta clase aplicando los conocimientos previos que ya teníamos y verificando que para encontrar la media, sí tenemos que incluir todos los datos, aunque sea o correspondan a 0. Esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.